Todo lo vamos a ver. Holanda, bueno, perdón, Países Bajos contra Argentina. Yo me la he pasado diciendo Holanda. Sí, yo también. Y todo el mundo me corrige. Sí, que no, es que Holanda nada más es una sección, pero Países Bajos es todo el país. Es como si todos nos referiéramos como de la Ciudad de México. Sí, sí, bueno, ok. Países Bajos, pues. Sí, ya sé. No, pues digo, no es México, es Estados Unidos mexicano. También lo podríamos decir completo. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, Holanda, ambos fueron primeros lugares del grupo. Holanda en el ranking FIFA está rankeado como el número 8, Argentina como el número 3. O sea, en el ranking va mejor Argentina, pero se han enfrentado cinco veces en mundiales. O sea, sí, sí es una buena cantidad. Dos partidos ha ganado Holanda, dos empates y una Alemania. O sea, en ranking, Alemania está arriba. En historial, Holanda está arriba. Entonces, qué partida, ¿no? Está bastante complicado. Aquí, este yo creo que es de los más difíciles de pronosticar. Argentina tiene una expectativa de gol muy alta, 7.6. Es el cuarto mejor. Es el cuarto. De todo el torneo, el tercero de los que quedan vivos. Pero muchos de esos fueron en el juego contra Polonia. Ok. Porque sus goles esperados contra Arabia andaban más o menos en 1.5, algo por el estilo. O sea, más o menos. Llegándole al 2. Sí. Y contra México fue menor, porque los dos goles que metieron fueron golazos. Son de esas jugadas que no acaban tan fácilmente en gol. La probabilidad. El XG de ese es muy bajo. Es bajo. Entonces, donde realmente acumularon mucho XG fue en el juego contra Polonia, porque en el de juego contra Australia tampoco acumularon tanto. Entonces, ahí puede estar un poquito... Puede ser un poquito engañoso. Puede ser medio engañoso ese dato. Ok. Lo que sí está muy bien para los argentinos es los goles esperados en contra. Ah, ok. Que ahí son 1.3. Es súper defensiva. Es la mejor hasta ahorita en cuanto a lo que le pueden hacer, lo que ha dejado a los otros equipos hacerle. Pero también Argentina ha enfrentado equipos bastante débiles. Sí, con defensivas débiles. O sea, Arabia es un equipo que después México demostró que es bastante débil. Polonia después demostró con Francia que es bastante débil. Pues México no acabó pasando. Y Australia, pues en su grupo acabó pasando. Exacto, tienes razón, no le ha tocado un sparring fuerte. Exacto, esta es la primera prueba real que tiene Argentina en el Mundial. Exacto. Yo veo el partido que Argentina va a tener la bola, va a estar presionando a los holandeses, porque los holandeses a eso juegan. Te dejan jugar, te aguantan, y de ahí te arman un contragolpe de tres toques, o son muy precisos. De cinco toques llevan el balón y se ponen de frente al marco. Y ya, órale, ahí ya los cazan. Entonces, yo, híjole, es que también... ¿Por qué le das? Yo ya tengo mi pronóstico, ¿eh? ¿Te lo digo primero o tú lo dices primero? No, échalo, Andrés, y yo veo... Un empate. Este partido termina empatado a un gol. O sea, no le veo más. Dudo mucho que alguno de los dos pueda meter dos goles. Lo veo cerrado. Uno a uno, tiempo extra, penales, y ahí sí se pone buena la asunta. Sí. Bueno, otras cosas que considera Holanda. Goles esperados en contra, 4.2 en cuatro partidos. Más o menos uno. Un poquito, sí, es uno más o menos. Entonces, ¿qué suena? También en goles esperados de ellos, los holandeses, cuatro. Ah, uno también. Entonces, también uno. Ahí es tirando... Es cerrado, el equipo es cerrado. Sí, o sea, ellos son quirúrgicos. Ellos te van a aguantar y te van a casar con una. Yo también creo que va a ser bajas. Va a ser 1-0 para cualquier lado. Pero yo también creo que ya había pensado también un empate a uno. Y creo que, a final de cuentas, Holanda se acaba imponiendo en penales. Pero, digo... En este partido todo puede pasar. Sí, puede pasar todo. Sí, muy buen juego. Esto no lo perdemos por nada. Entonces, el pronóstico 1-1. 1-1. Ya está. ¡Gracias!